Gracias a los que comenten su oración personal en la caja de comentarios. Lo leeremos y pediremos por sus intenciones. Señor, hoy quiero darte gracias por todo lo que tengo y todo lo que me das, porque me regalaste un lugar en donde descansar, por permanecer siempre a mi lado y por bendecirme sin límites en cada día que pasa. Hoy inicio este nuevo día lleno de entusiasmo y optimismo y estoy dispuesto a dar lo mejor de mí. Padre, te pido sabiduría para alcanzar mis metas, humildad para vivir mis triunfos, bondad para compartir con mis hermanos, fe para nunca rendirme en mis propósitos y valor para poder superar las adversidades. Y si por algún motivo encontrase en mi camino algún obstáculo difícil de superar, te pido que me tomes de la mano, me abraces con tu amor y me ayudes a seguir adelante, porque tu Señor eres mi amigo y mi guía, y si tú estás a mi lado no habrá prueba que no pueda superar. En tus manos pongo mis ilusiones, mis esperanzas, mis propósitos y también todo aquello que me aflige. Tú conoces mi corazón y sabes lo que es mejor para mí. Confío en ti y acepto cada uno de tus designios, amado Dios, que se haga siempre tu voluntad en mi vida. Amado Dios, cada día que pasa necesito más de ti. Por favor, permíteme que en este nuevo día tu presencia brille con fuerza en mi vida, la vida de mi familia y la vida de mis amigos. Gracias por escuchar mi oración y gracias porque sé que tú escuchas mis súplicas y respondes a mis clamores. Te amo, Señor. Permítenos recordar que cada situación que se presenta en nuestras vidas es una oportunidad e incluso un regalo para refrescar nuestra existencia. Señor, te pido que hoy podamos ver más allá de los problemas y limitaciones y que vivamos cada instante con alegría y esperanza. Por favor, enséñame a ser fuerte ante los problemas y a avanzar por la vida, seguro y confiado de que en mi camino solo aparece obstáculo que puedo superar con tu ayuda. El día de hoy, despierto con optimismo, reconozco que vivo en un universo de prosperidad y abundancia ilimitada y en tu maravilloso nombre afirmo que gracias a tu bondad yo podré obtener todo lo que anhelo. Amado Dios, junto a ti nadie podrá conmigo. Te pido que aparte de mí todo aquello que con sus malas intenciones quieren hacerme daño. Y por favor, acerque el triunfo a mi corazón. Será tú quien me conceda la victoria. Señor, te pido que la fuerza de tu amor me permita seguir adelante y encontrar aquello que busco. Permíteme que hoy, si abran todas las puertas y todos los caminos, dame luz en la oscuridad y nunca te apartes de mi lado. Amén. Te pido, Señor, que mires mi cotidianidad y mis necesidades. Y si es tu voluntad, por favor concédeme los milagros por los cuales te he clamado. Mi esperanza está puesta en tus manos, pues confío en tus promesas. Por favor guía mis pasos en este nuevo día. Aconsejame para tomar buenas decisiones. Permíteme ser un instrumento de tu amor y de tu obra. Dame humildad en los triunfos, valor y dignidad en la derrota y fe para saber que siempre habrá un mañana y que detrás de lo que hoy parece una prueba se esconden maravillosas bendiciones. Te pido que laves y purifiques con tu sangre preciosa todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. Que tu sangre preciosa purifique mi interior, mi cerebro, mis células, mi mente, mi pensamiento, mi imaginación, mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad. Nadie tiene derecho a tocar mi interior. Que tu sangre, Señor Jesucristo, purifique todo mi exterior, mi cuerpo de cabeza a pies. Que me laves de cualquier impureza, infestación, daño o mal. Te entrego toda esclavitud y venganza que el enemigo quisiera ejercer contra mí. Como consecuencia de la liberación que haces de tus ovejas y todo espíritu maligno que quisiera acechar estos lugares, hacerme daño o dañar a cualquier persona. Por el poder de tu preciosa sangre, quede atado y amordazado y lo mandamos cautivo a tus pies. Y tú, Cristo Jesús, lo envíes al sitio donde debe estar. Ven, Espíritu Santo, penetra en las profundidades de mi alma. Con tu amor y tu poder, arranca las raíces más profundas y ocultas del dolor y del pecado que están enterradas en mí. Lávalas en la sangre preciosa de Jesús y aniquila definitivamente toda la ansiedad que traigo dentro de mí. Toda amargura, angustia, sufrimiento, desgaste emocional, infelicidad, tristeza, ira, desesperación, envidia, odio y venganza. Sentimiento de culpa y de autoacusación. Deseo de muerte y de fuga de mí mismo. Toda opresión del maligno en mi alma, en mi cuerpo. Y toda insidia que Él pone en mi mente. Oh bendito Espíritu Santo, quema con tu fuego abrazador toda tiniebla instalada dentro de mí, que me consume e impide ser feliz. Destruye en mí todas las consecuencias de mi pecado y de los pecados de mi antepasado, que se manifiesta en mis actitudes, decisiones, temperamento, palabra, vicios. Libera, Señor, toda mi descendencia de la herencia de pecado y rebeldía contra las cosas de Dios que yo mismo le transmití. Ven, Santo Espíritu, ven en nombre de Jesús. Lávame la preciosa sangre de Jesús. Purifica todo mi ser. Quiebra toda la dureza de mi corazón. Destruye todas las barreras de resentimiento, dolor, rencor, egoísmo, maldad, orgullo, soberbia, falta de tolerancia, prejuicios e incredulidad que hay en mí. Y en el poder de Jesucristo resucitado, libérame, Señor, cúrame, Señor, ten piedad de mí, Señor. Ven, Espíritu Santo, hazme resucitar ahora a una nueva vida, plena de tu amor, alegría, paz y plenitud. Sé que estás haciendo esto en mí ahora y asumo por la fe mi liberación, cura y salvación en Jesucristo mi Salvador. Termino esta oración con mucha alegría y esperanza porque sé que tú escuchas mis clamores y que muy pronto mis ojos verán aquello por lo que tanto he pedido. Te ofrezco mi vida, mis pensamientos y mis acciones. Por favor, protégeme de toda envidia y líbrame siempre de todo mal. Te pido también, amado Dios, por el bienestar de mi hogar, te suplico que si tenemos alguna caída, nos des la fuerza para levantarnos. Y si por algún motivo nos faltase la fuerza, recuérdame que tenemos que levantar la mirada al cielo y recordar que cada prueba que se presenta no es más que una situación para aumentar nuestra voluntad y nuestra fe en ti. Cristo Jesús, Señor mío, te doy la gracia por todo lo que hiciste por mis hermanos que fueron atendidos en tu nombre. Que esta purificación llegue a toda mi familia, donde quiera que se encuentre. En tu nombre, Señor Jesucristo, pido que no quede nada de gloria en mí, vanidad u orgullo. Yo, siervo inútil, solo hice lo que tenía que hacer, pues tú has sido quien ha realizado esta obra en mis hermanos, porque tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Que a mi casa y a todos los lugares donde yo vaya, solo lleve alegría, paz, salud y amor. Que yo sea recibido de igual forma, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pido, Señor, médico de los cuerpos y las almas, nos des fortaleza y paciencia para afrontar los trabajos que genera la epidemia y ayudar con generosidad a los hermanos que viven en la angustia. Señor, protege a tu pueblo para que, superada la prueba del sufrimiento, encuentre alivio en su misericordia. Conceda salud de alma y cuerpo a cuantos sufren el contagio de la enfermedad, a fin de que, salvados ambos, sientan la plenitud de los auxilios del cielo. Dios mío, yo sé que el resentimiento es una herida que el amor propio, orgulloso, abre y remueve en el corazón, que es una gangrena que el odio cultiva dentro del alma. Yo lo temo, Dios mío, porque ya lo descubrí dentro de mí, aferrado como un cáncer. Alguien decía que el resentimiento es el horno del diablo. Tenía razón. Yo también siento que el rencor es un fuego maldito que quema el amor, la compresión y la paz que debería marcar siempre la relación entre los hijos de Dios. Líbrame de él, Jesús. Ayúdame a expulsar ese mal por medio de la confesión frecuente. Concédeme, por intercesión de Santa María, fuerza del cielo, para perdonar, para olvidar. Que yo no guarde ningún rencor. Al contrario, que guarde mis amarguras dentro de tu corazón. Y ahí aprenda a decir, Padre, perdónalos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, Jesús mío, por la bondad con que me has escuchado. Me vuelvo a mis ocupaciones. Mi corazón queda contigo. En mi trabajo y en mis descansos me acordaré de ti. Y procuraré vivir con la dignidad que merece tu amistad divina. Dame tu bendición. Y concédeme todas las gracias que necesito para amar y servir con la mayor fidelidad. Creo, Jesús mío, que estás en el santísimo sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieses recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Si te ha gustado esta oración de la mañana, dale like y compártelo. Para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas un día lleno de bendiciones.